Hola, 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 querido amigo, querida amiga. ¿Cómo estás? Carlos Ferreira te da la bienvenida a una nueva edición de Planeta Insumiso, el único programa que se hace en vivo. Yo le quería preguntar al amigo Pedro Ucbeck, que es un hombre que hace 500 años que viene luchando y resistiendo los impactos de la presión occidental, la cultura blanca, machista, supremacista. Porque él, como dirigente del pueblo maya, hace 500 años que viene resistiendo los embates que le dicen, no, mira, tú si eres indio tienes que hacer como nosotros, eres un aislado porque no tomas Coca-Cola o, en el mejor de los casos, whisky y no consumes McDonald's. ¿Cómo estás, Pedro Ucbeck? ¿Qué dices tú, hombre, de la resistencia humana? ¿Cómo estás? Muy bien, Carlos, qué gusto saludarte de nuevo en este espacio, pues aquí, con esta reflexión tan interesante que nos provocas siempre en cada programa, en cada ocasión en la que nos encontramos. Siempre tienes las preguntas y el horizonte como muy claro que nos anima, que nos provoca un poco con lo que comentas, pues bueno, la insumisión justamente consiste en esto, en no estar envenenándonos con esa su Coca-Cola, con esa su torta o su McDonald's o su pizza o bueno, todo este tipo de cosas que nos han puesto. Sin embargo, hay un avance en la cuestión tecnológica, justamente como mencionas, pero no nos han podido construir, la mayoría no tiene internet, entonces nos parece así como contradictorio, como una paradoja que quieran conquistar el sistema solar y todavía los pueblos originarios estamos en abandono. Y esto es peor todavía porque aquí, en nuestro caso, como si necesitáramos un tren, el gobierno pensó que lo que necesitamos es un tren. No sé si para facilitar nuestra migración a no sé dónde, pero resulta que nosotros lo que necesitamos son otras cosas, pero esta tecnología está siendo aprovechada para la guerra y la guerra contra el clima, contra el medio ambiente y contra quienes estamos tratando de humanizar, contra quienes queremos hacer comunidad y esto me parece que es difícil y frente a esto me parece que un planeta insumiso es la palabra que hoy debe marcar nuestro rumbo. Pedro, ¿cómo ha sido la respuesta en 500 años de resistencia, Pedro Uzbe, del pueblo maya frente a esta realidad? ¿Tú ves que hay que esperar que hagan los gobiernos o los ciudadanos tienen que hacer cosas ya? Sí, una de las cosas que nosotros hemos luchado y peleamos es justamente esto que se llama la autonomía de los pueblos y depende justamente de la organización de la comunidad de cómo tenemos que hacer las cosas. Justamente en el zapatismo se vive una autonomía respondiendo a problemas de salud, problemas de educación, problemas con el agua o problemas con la luz eléctrica y, claro, problemas con la comida que es muy importante. La organización de los vecinos, de las comunidades, de los pueblos, de la gente que está frente a una situación como esta es importante. Y bueno, nosotros en la Asamblea de Defensores del Territorio Maya Mucho Ximbal, pues estamos pensando y estamos trabajando y nos estamos organizando para enfrentar este tipo de situaciones. Aún más cuando estamos mirando cómo están derribando selva por los megaproyectos como el tren mal llamado Maya, que hoy está destruyendo una gran cantidad de selva. Hay más de cuatro millones de árboles centenarios que han sido derribados por este proyecto y están acabando con los animales. Pues nosotros estamos organizando, por ejemplo, un tribunal por los derechos de la naturaleza que vamos a hacer este 12 de marzo, en donde personalidades del mundo vienen a dar cuenta y dar fe de esta lucha. Y esto es lo que arrecia el calor. Esto es el que arrecia la situación climática. Y esto es justamente lo que hoy estamos denunciando. Algo tenemos que hacer, algo podemos hacer. Y desde nuestra experiencia de muchos años, pues estamos en este tipo de lucha. No sé, Pedro, tú, con tu experiencia de la resistencia, ¿han intentado ONGs del mundo tratar de llevar al pueblo maya? Lo que tratamos, tratamos de ver cómo empoderamos a los ciudadanos, no con nuestra información. Yo no quiero educar a los ciudadanos, yo quiero que los ciudadanos construyan una respuesta que puede estar basada en la educación, pero sobre todo debe estar basada en una conciencia de sí misma, no en función de lo que hay que hacer. ¿Cómo lo ves tú, Pedro? Sí, una de las preocupaciones nuestras justamente es la abundancia de ONGs y de fundaciones que no han sido la mejor opción para nosotros aquí en la península de Yucatán, que es lo que conocemos. Lamentablemente, cuando dejamos que otras personas de otros lugares vengan a solucionar nuestros problemas porque creemos que es cómodo o porque creemos que ellos son los que pueden hacerlo, pues nos va peor porque no hemos tomado nuestra propia decisión. Una de las cosas que hacen las ONGs aquí es hacer un mapeo de la zona donde trabajan para enumerar todos los recursos que tiene la naturaleza, como los cenotes, los sitios arqueológicos, la selva, la fauna, la flora, y eso lo informan a las empresas, y las empresas ya saben en qué zona van a venir a hacer desarrollo. Luego, estas ONGs responden a los intereses de convocatoria para los financiamientos que se dan y no a las necesidades de la gente donde se instalan. Este tipo de situaciones que se han dado, pues no han ayudado. Es por eso justamente que nosotros en la Asamblea Maya hemos decidido no buscar financiamiento en ninguna de estas fundaciones y trabajar como comunidades organizadas desde lo que nosotros somos, desde lo que podemos. Y si bien es cierto que ha sido difícil, creemos que es esta situación que nos dificulta, nos hace valorar lo que nosotros hacemos como organización y como comunidades. Entonces, desde esta realidad, nosotros justamente reivindicamos esta insumisión que nos ha caracterizado por más de 500 años, y aquí seguimos soltando nuestra palabra con esa libertad. Yo creo que estos mensajes son necesarios. Yo creo que estos mensajes sintetizan nuestra problemática, pero además nos animan y son como pequeños espejos en donde nos tenemos que mirar, y justamente van a remover nuestra conciencia, o como decimos por acá, a pinchar nuestra memoria, porque muchas veces andamos como zombies, andamos como muñecos, andamos sin alma, y creo que estos mensajes por lo menos nos sirven como un golpe, como una situación que nos obliga a mirar y a sentir qué es lo que está pasando. Porque es curioso que en medio de tanto calor, pues tampoco decimos que hay calor, pero tampoco nos despertamos para saber qué hacemos, ¿no? A lo mejor estos mensajes, si por lo menos nos molesta y nos incomoda, pues creo que eso habrá cumplido con su objetivo. El incomodarnos con esto nos puede permitir por lo menos pensar y reflexionar sobre ello. Me parece que son fantásticos. La legalidad justamente es el permiso que se le da a las personas a hacer las cosas que el poder quiere, pero cuando nosotros asumimos una actitud insumisa, que caemos en esta ilegalidad, pues justamente se plantea porque modifica el marco jurídico, tiende a modificar el marco jurídico. En ese sentido, va encapsulado como estos mensajes que acabamos de escuchar, hacia una crítica que se convierte justamente en una desobediencia civil. Estas expresiones de un poder constituyente me parece fuerte, pero me parece necesario, que es justamente lo que intentamos hacer, y que creo que no hay otro camino frente a una situación de esta naturaleza como tienen los poderes, sino el de manifestar nuestra expresión de poder constituyente desde este planeta insumiso. Así lo veo. Y bueno, de esa perspectiva, tus palabras, Pedro, me hacen recordarle a los queridos oyentes de que Planeta Insumiso tiene este objetivo de trabajar a nivel global, tratando de ser un poder constituyente en el contexto de Naciones Unidas, de la Asamblea General de Naciones Unidas, que representando a nosotros los pueblos, ha instalado que los únicos que representan a nosotros los pueblos son los gobiernos, y los gobiernos que no están haciendo lo que tienen que hacer, y por lo tanto, nuestro poder ciudadano es esto. No, señores, la Asamblea General de Nacionalidad, que continúe teniendo una parte de gobiernos de los estados miembros, pero que tenga una parte muy importante, 50% estamos pidiendo, de representaciones ciudadanas. Así, una Asamblea General que construye la gobernanza, va a poder empezar a analizar estos temas que hacen realmente a cambiar el planeta. Esto de cambiar la Asamblea de Naciones Unidas, ¿tú no lo ves? ¿Lo ves como una utopía? ¿Cómo lo ves? ¿O como una distopía? ¿O como una necesidad realmente central para el Homo Sapiens de aquí en más, Pedro? ¿Cómo lo ves? Sí, yo creo que cuando tratan de descalificar este tipo de acciones como utopía o distopía, pues a mí me parece que es un pretexto para mantenerse en la supuesta comodidad, me parece que es un pretexto de la gente que está derrotada o la gente también que es responsable de meternos en una crisis para que no podamos movernos. Pero bueno, yo en una ocasión escuché a Eduardo Galeano decir que la utopía es solo caminar y bueno, pues él dice, pues la utopía sí sirve, entonces hay que caminar. En ese sentido, creo que si es una utopía, gracias a esa utopía, las insumisiones se han dado. Gracias a esa utopía, las personas, los ciudadanos, se organizan. Gracias a esa utopía, hoy tenemos algunos espacios que se democratizan y que a veces pierden esa democratización porque dejamos de implementar estos pasos, estos caminares para ir avanzando en un planeta que justamente cree en una sociedad más justa. Y aquí creo que en estas cápsulas me parece que son como muy, muy fundamentales cuando se dice que los que votamos podemos hacer estos cambios. Pues quién más, ¿no? ¿Quién más podría hacerlo? Por ejemplo, somos nosotros, pero además el votar no es una cuestión de fin, de llegada. El votar es una cuestión de inicio. Entonces, si los que votamos podemos establecer gobiernos, podemos establecer leyes, podemos establecer formas de vida, ¿por qué no también podemos hacer esto con las Naciones Unidas? Esa creencia en una sociedad más justa, aunque suene utópica, pues nos tiene a día de hoy en espacios con mejores condiciones de vida y no por la bondad de quienes tienen el poder, sino porque justamente ha habido gente insumisa que se organiza justamente porque hay gente que no está conforme con estos modos que se viven en el planeta y pues bueno, creemos en una sociedad justa y por eso trabajamos para ella. Para eso, como se dice en la cápsula, tu voz construye, es importante que esa voz construya y es una voz de gente que se da cuenta, gente que es inconforme y gente que no se queda con esa derrota o con ese espíritu derrotista, con esa rutina en la que la han metido por el sistema. Nuestra voz insumisa tiene que construir y esa ONU, esas Naciones Unidas que no ha sabido escuchar a los ciudadanos y en consecuencia, el planeta cuenta con más pobres, no puede ponernos contentos, no puede dejarnos en el confort y como dicen algunos cantautores, pues si es necesario, hay que encender el cielo y dejar la silla cómoda donde estamos. Y eso, en eso consiste, me parece, el mensaje de estas cápsulas, de estos separadores y que me parece que nos provoca mucho a pensar, a sentir, pero también a poner las manos a la obra. Eso es un poco lo que pienso al respecto. Pedro, tú como hombre de un pueblo que resiste hace 500 años, estas dos cuestiones, ¿las has sentido alguna vez en tu piel? ¿Se te ha planteado alguna idea que es cierto, la lucha de resistencia es utópica o que tal vez has pensado de que la lucha por el pueblo maya era realmente distópica para la propia comunidad maya y para el pueblo mexicano? ¿Qué piensas tú de ello? Sí, creo que una fuerza importante que necesitamos en lo que hacemos es creer en ello. Y cuando creemos en las cosas que hacemos, muchas veces estas cosas que hacemos se vuelven realidad, aunque otros lo vean imposible. Pero me parece una contradicción también quienes dicen que la utopía es algo que no se puede realizar, entonces si la utopía es la no utopía, yo no sé dónde tiene su propia lógica. Lo que sí sé es que hay gentes que han dicho en la historia y que nos han dado una lección como por ejemplo seamos realistas y hagamos lo imposible. Esto es importante porque ha levantado la vida y el ánimo y el caminar de mucha gente. A mí me llama mucho la atención cuando algunos nos acusan de ser utópicos pero se declaran demócratas y además creyentes en un Dios justo. Me parece que si critican la utopía tienen un problema con esto. Es importante mirar la historia de cuántas cosas han sucedido empezando por lo que la gente creía que el planeta era plano hasta que alguien viene y desafía y muestra lo contrario y si y si no es así cuántas veces hubiera sido necesario el 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 retroceder frente a un a un océano tan tan importante como es el que cruzó Cristóbal Colón para venir aquí y otros si eso no es utopía si eso no es un sueño si eso no es un ánimo que nos hace caminar entonces estamos perdidos yo creo que gracias a a este sentir tenemos que enfrentarnos con con una fe verdadera con un con una con un sueño sustancial porque no estamos justamente frente a cualquier cosa y en el separador lo dices con con acierto estamos frente a una guerra global estamos frente a una pandemia estamos frente a una pobreza y eso solamente se puede enfrentar con esta con esta fe con esta creencia y con esta decisión porque de lo posible estamos cansados como dijeran algunos nada más qué pasa con la discriminación cero en México querido amigo Pedro cuál es tu sensación este es un día realmente el cual hay una actitud de insubmisión ante la discriminación cero o no realmente en México no podemos hablar de ello bueno en realidad a nosotros nos nos causa un poco de risa este sistema de ponerle un día a cada cosa porque me parece una forma muy muy pobre o una manera tan burda de de engañar a la gente que hay un día del amor hay un día del padre hay un hay un día de la no discriminación si si nosotros pensamos que estas cosas deben ser a diario a cada momento en la vida o sea si yo honro el día entonces me cuido de no de no discriminar y o procuro amar solamente un día pero en todo el año tengo la libertad de de no amar o de o de discriminar o sea nos nos parece como muy raro no aquí hay el el día de la madre pues por eso creo que mucha gente solo tiene madre un día durante el año entonces nosotros decimos son cosas que se tienen que hacer a diario cada cada día no no podemos darnos el lujo de decir pues hoy es el día de la no discriminación entonces tenemos trescientos sesenta y cuatro días más para para discriminar no sencillamente no ha no ha pasado nada aquí es más la gente ni está enterada que hay ese día y qué bueno que que no se entere porque sería triste que que se honre un día y no lo otro no yo digo si si vamos a honrar algo que no sea el día sino honrar la vida y honrar esa esa forma de de convivencia entonces me parece que que es muy triste aquí hay inclusive una institución que se llama CONAPRED que prohíbe la la discriminación pero bueno este la discriminación está a a la vista de todos galopando de norte a sur de este a oeste porque uno va a un hospital nosotros vamos a un hospital hablando lengua maya y nadie nos entiende y y no hay un intérprete y aunque la constitución diga que somos un país plurietnico pluricultural pues pues simplemente no nos no nos entienden no nos atienden justamente porque porque no podemos hablar la la lengua dominante no entonces nadie ha dicho nada al respecto y y pues bueno por eso decía que que las cápsulas o los separadores que que mencionas sirven así como pellizcones en en nuestra piel para que nos pueda reflejar esa esa actitud que que se tiene que cambiar y que y que no sea un día que sea la la vida plena los los días completos los momentos no podemos darnos ese 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 modo de de estar discriminándonos porque entonces se honran los días y no la vida así lo pensamos por acá muchas muchas gracias pedro dirigente referente del pueblo maya allí en la península de yucatán carlos ferreria se despide planeta insumiso nuevamente el próximo viernes y Gracias.